Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Stuart? Encantado de estar contigo nuevamente. Yo muy bien, Majo. Muy bien. Sobre todo después de una primera ronda verdaderamente extraordinaria. Extraordinaria, eso es. Porque, bueno, voy a dar un dato para que vean nuestros espectadores que no estamos exagerando nada. El año pasado yo titulé mi primera crónica en español de la decimoquinta edición del torneo de Gibraltar, titulé 10 grandes sorpresas en la primera ronda. Pero me refería, Stuart, a 10 grandes sorpresas contando todas las mesas. Todo el torneo, sí. Ayer hubo 10 grandes sorpresas en las 25 primeras mesas y muchas más en el resto del torneo. Y muchas más. Entonces, bueno, esto no es una cuestión casual. O sea, yo creo que esto, como ya ha ocurrido en este torneo y en algún otro de los grandes torneos abiertos, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Creo que tiene bastante que ver con la gran influencia de las computadoras en el entrenamiento de los jugadores. Que la distancia, digamos, se haya reducido. Claro, porque ha mejorado mucho la técnica defensiva. Hoy los jugadores teóricamente inferiores se defienden mucho mejor que antes. Bueno, sí, pero Alonso, 300 puntos de la diferencia tienen que pesar. Deberían, pero pesan mucho menos que antes. O sea, vamos a ver, como tú y yo ya somos bastante veteranos, sobre todo yo, hace 25 años lo que pasó ayer aquí sería imposible. Es decir, hace 25 años yo me acuerdo que si iba a un torneo y uno solamente en una de las 25 primeras meses hacía tablas con un favorito, eso era noticia. Ahora resulta que son 10. Eso no puede ser una casualidad. Yo creo que es la mejora en la técnica defensiva porque jugar con computadoras te ayuda a defenderte mejor y, por supuesto, el conocimiento de las aperturas. Cada vez es más difícil sorprender a alguien en la apertura. También yo podría proponer una teoría por encima de la tuya, si quieres, o al lado de la tuya. Y es que aquí, en este torneo, precisamente, yo creo que la gente está inspirada. Hay tanta estrella, las colitas de ese juego son excelentes. Y no sé qué, lo juro, es con 2003, 2004, jugando con Aronial, jugando con Zeparino, por ejemplo, están súper motivados aquí, de Osho. Sí, yo puedo garantizar que lo que dice Stuart es cierto en el sentido de que, como he venido ya muchos años a Gibraltar, tú notas aquí que la mayoría de los jugadores vienen especialmente mentalizados a hacerlo aquí bien, porque saben que es el mejor torneo abierto del mundo y, por tanto, digamos, hacer algo importante en Gibraltar tiene mucha más repercusión en el mundo que si lo haces en un torneo menos conocido. Sí, es cierto. Aunque hay excepciones, Stuart, yo aquí en las excepciones tengo que hablar del Levon-Aronian, pero por una vez negativamente, porque si ustedes ven cómo plantea ayer la partida con Negras contra la húngara Anita Gala, uno ve las primeras jugadas de Aronian y yo creo que él estaba pensando, bueno, a esta mujer yo la voy a ganar de cualquier manera. Pues cuidado, cuidado. Sí, porque, no sé, por ejemplo, Magnus Carlsen es verdad que muchas veces plantea posiciones muy sóseas, pero siempre con muchas posibilidades de poder provocar el error de su rival, aunque sea a largo plazo. Pero es que el Aronian ayer produjo una posición con una sola columna abierta en el centro, donde es muy difícil forzar, aunque tu rival sea teóricamente muy inferior a ti, ¿no? Y de hecho no pudo. Y también otra cosa, una curiosidad de un torneo, tal vez, en la historia, no sé, que es la hermana de Anita Gala, también sacó tablas con una persona muy conocida. En la casa de la familia Gala en Hungría, yo creo que han puesto la fecha de ayer en un cuadro, en la pared de la entrada, porque Tizia Gala hizo tablas con Short y Anita Gala hizo tablas con Levón Aronian, nada menos. En una jornada, como decimos, llena de sorpresas. Y además es curioso que a veces el protagonista se repite, porque hay un holandés, Lombards, que ayer ganó a Iván Cheparinov, y el año pasado, en la primera ronda, había hecho tablas con Nigel Short. Ese es uno de tus favoritos, cuando tú dices que el torneo de Gibraltar... Es súper inspirado, ¿no? Exactamente. Este holandés, cuando llega a Gibraltar, se crece. Bueno, hay un español también, Fernando Semprún, que ayer hizo tablas con el chileno Rodrigo Vázquez, y que el año pasado, en la primera ronda, hizo tablas con Marilla Musichuk. O sea, que sería otro de tus ejemplos. Es mi teoría de ocho, ¿no? Bueno, y no debemos dejar de hablar de la otra gran derrota de ayer, que además tengo la partida preparada, si te parece podemos ver, porque es bastante didáctica. Es la derrota de una de las grandes promesas del ajedrez ruso, Dubov, contra un británico, se pronuncia Quillan, supongo. Quillan, Gary Quillan, de Liverpool. Exacto. Bueno, pues este de Liverpool, Quillan, y logró una victoria muy instructiva. Fíjense, esta es la posición, la que tenemos aquí en el tablero. Las blancas juegan aquí G4, empezando un ataque por el flanco de rey. Fíjate, Stuart, como la dama negra está muy alejada de la defensa de su rey. Y ese va a ser el tema que va a decidir la partida, un tema muy frecuente, pero que muchas veces los jugadores fuertes se olvidan de eso. Yo veo muchas derrotas de jugadores fuertes, ante teóricos rivales débiles, que se basan en que su dama está muy lejos del rey. Y miren lo que pasa. Cuando la dama está muy lejos del rey, pues el ataque blanco, lógicamente, es mucho más fuerte, ¿no? Ahora se rompe de nuevo con F5, hay que tomar el F5, y ahora esta jugada es tremenda, porque como amenaza torre por H5, está obligando prácticamente a volver con el caballo, aún así, torre por H5, porque ahora la otra torre desde D2 amenaza a ir a G2. Claro, para poder jugar caballo G6 con las negras, primero hay que cerrar la diagonal del alfil de B3, porque si no vendría dama por G6. Entonces, por eso entrega también ese peón, pero aún así, la defensa no es suficiente, porque torre G2, caballo G6, simplemente se da jaque con este caballo. Si ahora alfil por, dama por G6, jaque, entonces rey F8, jaque y dama por G6, y se acabó la historia. Una paliza tremenda. Increíble, y tuvo con casi 2.700. Exactamente, o sea, la víctima de esta partida, señores, es una de las grandes, no ya promesas, sino incluso realidades jóvenes del ajedrez ruso, está en los primeros puestos del ranking mundial de menores de 20 años. Están solo 31 jugadas, ¿eh? Exactamente. 31 jugadas. Y luego, bueno, no quiero que se me olvide que una de los protagonistas de ayer fue la española Marta García, que es después de Sabrina Vega y de Ana Magnache, que son nuestras jugadoras, digamos, consagradas, entre las jóvenes, ella sin duda es la más fuerte, y ayer hizo tablas con Iturrizaga. En otra partida, también muy interesante, desde el punto de vista didáctico. En este caso, la posición que quería enseñar era a partir de aquí. Fíjense cómo, en principio, si ustedes van a evaluar esta posición, dirían que las blancas tienen más espacio, ese caballo de C4 está muy bien colocado, y las negras necesitan hacer algo porque si no pueden perder, digamos, por asfixia, ¿no? Entonces Marta encuentra un plan magnífico, porque uno, si suelta la imaginación, podría decir, si ese caballo que está en D7 estuviera en D4, la posición negra sería mucho mejor, ¿no? Pues entonces vamos a llevar el caballo a D4 a toda velocidad. Cambiamos primero el pura sangre fantástico que hay en C4 de las blancas, y ahora llevamos el caballo a D4. Y las tablas se firmaron un poco después, aquí, justo aquí se firmaron las tablas. Yo he estado analizando un poco, no sé, quería pedirte tu opinión, Stuart, supongamos que las blancas se quedan quietas, porque si juegan G5, las negras rompen con F6. Y es el rey en H3 el que al final puede quedar mal si también se rompe con G6 más tarde, ¿no? Entonces supongamos que las blancas no hacen nada. Yo creo que aquí las negras están un poco mejor. Pues sí, yo pienso también. Por con este plan de llevar el caballo a B4 para machacar en la debilidad de D3, ¿no? Y ahora tenemos la columna abierta C. Entonces, en este tipo de posición, perdón, quería haber llegado, se me han borrado todas las... Bueno, lo siento. En esa posición que hemos visto, no sé si el hecho de que hubiera alfiles de distinto color era bueno para hacer tablas o era bueno para que Marte intentase ganar, precisamente por las casillas negras, ¿no? Pero, en fin. Están muy contentos. Además, viene aquí por primera vez, Lioncho. Primera vez que juegue en ese torneo. Y, por cierto, hoy Marta juega con el vietnamita Le, que es el vigésimo quinto del mundo en este momento. O sea que estaremos muy atentos a la partida de Marta. Y también a la de otro español de 19 años, Julio Suárez, que juega en la mesa 8 con Mickey Adams. Yo creo, Stuart, que no podemos terminar hoy sin hablar de lo que hizo ayer Ivanchuk. Pues, cuéntame, por favor. ¿Tú has visto presente cuando pasó lo que pasó? No, pero tengo varias fuentes de información y tengo la información bastante exacta, ¿no? Entonces, estaba jugando contra un danés de 13 años, un niño. Muy talentoso. El viernes, sin duda, por eso está aquí. Y entonces, Ivanchuk de pronto le dice, anuncio mate en 6. Como en el siglo XIX, ¿no? De ese estilo, como Paul Mofi y esa gente, ¿no? Se conoce que este niño danés no está acostumbrado a estas cosas y le pareció normal que le dijera eso. Y siguió jugando. Hasta que le dio mate, ¿no? Bueno, este niño se acordará toda su vida. Y quizá llegue a ser un gran jugador. Como tú dices, tiene mucho talento. Entonces, se acordará toda su vida de esta anécdota con Ivanchuk, ¿no? Chucky es único, ¿no? Es famoso. Mira, anoche, en el bar aquí, después de la cena que tuvimos, anoche y loncho, yo vi a Chucky jugando dos partidas amistosas, sin reloj, así con un gran maestro francés, Jules Moussard. Sí. Y Chucky, bueno, un clase magistral. Ivanchuk jugando y ganó 2 a 0, dos partidas. Ahí había gente morando y todo. Y, bueno, un placer, un honor, un privilegio que esté aquí con nosotros. Por supuesto, porque es un genio con mayúsculas. Y acabó con otra anécdota. En esa misma cena, el organizador del torneo, Brian Callahan, se emocionó mucho con un coro de adolescentes gibraltareños que cantaron magníficamente bien. Entonces, Brian subió al escenario para decir, entre lágrimas, es decir, estos chicos son el futuro de Gibraltar. Y yo creo, Stuart, que el ajedrez también va a formar parte, digamos, consolidada. Dado que Gibraltar es una roca, pues el ajedrez también se está enrocando en Gibraltar. Sin duda, señor. Muchas gracias. Mañana más. Bueno, señor, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Chao. 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 Chao.